Bendiciones infinitas para la comunidad de Puerto de Río. Mi nombre es Ivonne Amparo Álvarez Papamija, candidata al Consejo del Municipio de Puerto de Río. Apoyo al señor Farid Narváez porque es un hombre de palabra y porque conoce las necesidades de nuestro municipio y está dispuesto a orientar soluciones a cada una de ellas. Recordemos que Puerto de Río es un municipio multicultural y quiero de la mano del señor Farid apoyar y mostrar lo talentosos que somos en cada una de las expresiones artísticas del municipio porque como artistas estamos a un paso de nuestro sueño. Los invito para que este 27 de octubre nos apoye con su voto. Para la alcaldía, el señor José Farid Narváez y para el Consejo, ASI 11. Recuerden artistas a un paso de nuestro sueño.